Buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Quisiera en este momento compartir una palabra del Señor con ustedes. Y es una palabra que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 46, que dice así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará, la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, coronavirus o no. Titubearon los reinos, situación financiera o no. Dios el su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tengamos dinero o no. Tengamos trabajo o no. Tengamos gripe o no. Tengamos lo que tengamos o no tengamos. Dios es nuestro refugio. Amén. Venid, es una invitación que se hace. Venid, ved las obras de Dios. Que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos. Pueblo amado. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bien claro lo dice la palabra hermanos que pues en este momento que estamos viviendo de tantas situaciones que están pasando, terremotos, peste, tal como el coronavirus, que ya directamente nos está afectando a nosotros aquí. Y todas las medidas que se están tomando pues para tratar de por lo menos limitar la propagación y el contagio de esta enfermedad. Pero de igual manera pues ya hay muchos países que ya van adelantados en cuanto a esto. Nos han pasado ya por delante. Que tienen pues problemas financieros. Países donde ha habido terremotos. Países donde hay guerras. Países donde hay hambre. Pues sabemos que cada país tiene su cuestión. Cada país tiene su cosa. Pero es importante saber que nosotros como hijos de Dios nosotros sí tenemos un refugio. Y podemos estar como Pedro que estaba caminando sobre las aguas. Pero como que se le olvidó que estaba caminando sobre las aguas. Y empezó a ver las olas. Empezó a ver el viento. Empezó a ver como esa tormenta estaba remetiendo en contra de él y en contra de la barca que había dejado. Salió de su comfort zone. Para encontrarse con Jesucristo. Fue la única persona narrada en la Biblia, aparte de Jesucristo, que caminó sobre las aguas. Y a veces es muy fácil poner nuestra mirada en las cosas que nos agobian. Poner la mirada en las cosas que nos molestan, que nos aturden, que nos incomodan. Y de esa forma pues perdemos la mirada. En quien tenemos que tener puesta la mirada. Tal como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Y quiero invitarles en esta hora, en este momento. Y no solamente ahora, sino a partir de hoy. De que no perdamos el enfoque, mi hermano. De que no perdamos esa vista, no perdamos esa fe. Las cosas que están viniendo pues ya está escrita en Daniel, en Ezequiel, en Apocalipsis. En Mateo 24, en Mateo 25. O sea, sabemos que estas cosas vienen. Que estas cosas vienen. Pero también sabemos que tenemos una protección. Tal como el pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto. Ellos vieron las plagas. Fuertes, terribles. Pero a ellos no les tocó nada. Porque la protección de Jehová estaba sobre ellos. De igual manera, yo sé, mi hermano. Que la protección de Jehová está sobre nosotros. Y tal como dice el Salmo aquí, lo leo este pedacito aquí, que dice el verso 11. El último verso del Salmo 46 que dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Van a pasar más cosas, van a pasar, van a tomar más medidas. Pero Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esa es su promesa. Esa es la palabra que se le dio a Jesucristo. Y Manuel, Emanuel, Dios con nosotros. O sea, no estamos solos, mi hermano. Si las cosas se ponen mejores o si las cosas se ponen peores, Dios está con nosotros. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Entonces vemos como dice aquí el principio del capítulo que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Sí, estas cosas pues nos pueden debilitar, nos pueden causar fatiga, molestia, enojo, incomodidad. Pero tenemos fuerza en el Señor. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bueno, si estamos atribulados, si estamos agobiados, si estamos preocupados, estemos en la situación que estemos. Siempre sabemos que Jehová es nuestra roca fuerte y que todas estas cosas, pues como ya se había predicado el domingo pasado para los que estuvieron presentes en la iglesia de Amsterdam, que estas cosas son temporales. Vamos a fijar los ojos en lo que de verdad vale la pena. Vamos a fijar los ojos en esas cosas eternas, que eso sí vale la pena. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta palabra les haya sido de provecho. Vamos a orar. Padre Santo, te lavamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y en estos momentos difíciles que estamos viviendo en este país, en este continente, te queremos pedir, Señor, que tú nos des la fortaleza para seguir confiando, para seguir creyendo, para seguir actuando, Señor. Para seguir moviéndonos según la fe que nos has dado, Señor. Y que tu protección divina esté sobre nosotros, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras pertenencias, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Que tú nos protejas, Señor, como un muro, una muralla de fuego, Señor. Que podemos saber, Señor, que en ti estamos confiados, tal como dice tu palabra, Señor. Huye limpio sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león. A ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Y te entregamos a ti, Señor, todas nuestras cargas, tal como lo dice la palabra también. Poniendo nuestras cargas sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. A ti ponemos estas cargas, Señor. Y sabemos que tú nos cuidas, Señor, y que nos proteges. A ti sea la gloria, la honra por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y seguimos fuertes en la fe. Amén. Dios les bendiga. Bye, bye.